Dicen que en los programas en vivo todo puede pasar y estas personalidades lo comprobaron bastante bien. O bueno, no tan bien. ¿Quieres saber de quién se trata? Trae tus palomitas que hoy te presentamos algunos de los accidentes más famosos de televisión. Bueno, andando. A cara en esto del periodismo deportivo. Carlos Ordús. Fue el pasado marzo cuando el periodista deportivo Carlos Ordús sufrió un accidente que dejó impactados a sus compañeros de transmisión y a los miles de televidentes que seguían la programación. Todo ocurrió durante el programa ESPN Radio Colombia cuando una pantalla del set cayó sobre el periodista provocándole un fuerte golpe en el rostro. Pese a ello, más tarde Ordús salió a declarar que se encontraba bien y que todo fue solamente un susto. ¿Quién no conoce a Hussein Bolt? ¿El hombre más veloz del mundo? Sí, chicos. Fue precisamente cuando el deportista celebraba su victoria en el Mundial de Atletismo de 2015 en China donde ocurrió el accidente. Un camarógrafo que buscaba captar el mejor ángulo del atleta jamaiquino perdió el control del transporte en el que se movilizaba y lo atropelló. Afortunadamente el suceso no tuvo consecuencias graves y al día siguiente el famoso camarógrafo se disculpó con el atleta mediante la entrega de una pulsera. Escucha, estoy aquí para ti. César Milán El mexicano César Felipe Milán Favela, más conocido como El Encantador de Perros, también se une a nuestra lista. Debido a que en 2012, mientras grababa su conocido programa, fue atacado cuando trató de domar a Holly, una perrita labradora con problemas de carácter a la hora de comer. Y pese a que el hecho no pasó a mayores, hay quienes señalan que Milán fue el culpable por no prestar atención a sus movimientos y desde entonces su labor fue muy criticada. ¿Tú qué opinas? Eso está pensado en la boda. Jenny Iglesias ¿Cómo olvidar cuando la conductora del programa mexicano, Es Show, sufrió una terrible caída durante la transmisión en vivo, mientras realizaba una dinámica con sus compañeros de producción? El golpe fue tan fuerte que tuvo que ser trasladada a un hospital inmediatamente. Horas más tarde, Jenny acudió a las redes sociales para informar a sus seguidores que se encontraba bien. Sin embargo, la actitud poco profesional de sus compañeros fue muy cuestionada. Guapísimo, vean nada más ese abdomen. Armando González Fue en el programa de televisión Se Vale de 2011, cuando Armando González, más conocido como El Muñeco, sufrió un aparatoso accidente mientras participaba de un concurso. No te preocupes, muñeco. No pierdas la concentración. ¡No! ¡Muñeco! Más tarde, Armando señaló que su desconcentración le jugó una mala pasada y la caída de 4 metros le costó una fractura en sus costillas, hombro, esternón y cervical. Tras el accidente, el programa fue duramente cuestionado por la seguridad de sus invitados, por lo que tiempo más tarde fue cancelado. Fue en 2016, durante la transmisión del programa Despierta América, desde Nueva York, cuando la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, Francisca Lachapel, sufrió un desmayo inesperado. Obviamente, el hecho causó gran conmoción en los televidentes y, por supuesto, en el público presente. Fue más un susto que otra cosa, explicó Lachapel, agregando que su accidente había sido producto del estrés, poco desayuno y por no dormir. ¡Muñeco! Tyra Banks ¿Cómo olvidar cuando la diva de las pasarelas, Tyra Banks, sufrió un ataque de pánico luego de que en 2005 una invitada llevara un puerco spin frente al set de Warner Bros. TV, donde se encontraba la presentadora con dos invitados? La guapa supermodelo no pudo evitar alejarse, solo que lo hizo demasiado, que cuando se apoyó sobre el sofá, éste se desplomó junto con la estadounidense. Afortunadamente, el pequeño accidente no pasó a mayores y Tyra, por supuesto, lo tomó con muy buen humor. ¡No! ¡No! Patty Navidad Por supuesto, no podíamos dejar pasar a la actriz y cantante Patty Navidad, quien se volvió Trending Topping en 2015 a través de redes sociales, luego de que en la transmisión en vivo del programa Despierta América, mientras interpretaba el tema Viva México, un objeto blanco cayera del interior de su vestido. Obviamente, los comentarios de si se trataba o no de una toalla íntima no se hicieron esperar. Para sorpresa de todos, Patty regresó al programa a explicar que lo sucedido es algo muy normal y que no hay nada de qué avergonzarse. ¡Bravo por ella! Ella va a ser divertida. La Teisha Grace Uno de los acontecimientos más recordados de la TV es sin duda lo que le ocurrió a la concursante del reality británico Big Brother, La Teisha Grace, pues tras su eliminación del programa ofreció una entrevista en la producción del reality, hasta que en un punto el presentador le pidió que mostrara sus dotes para bailar, pero no se imaginó que al momento de hacerlo su vestido estallaría, dejando al descubierto su ropa íntima. Obviamente, Grace se inundó de vergüenza, aunque lo tomó con el mejor sentido del humor. ¿Lo sentimos, La Teisha? Seguro ahora lo pensarás dos veces antes de demostrar tus habilidades con el twerking. Juan Gabriel Muchos recuerdan el accidente que le ocurrió al queridísimo Divo de Juárez, que aunque no fue en televisión, sí fue tendencia a nivel mundial. Sí, chicos, ¿cómo lo escuchan? Desafortunadamente, el artista cayó de una altura aproximada de un metro y medio del escenario mientras daba un concierto en Houston, Texas. El video de su caída inmediatamente se viralizó a través de YouTube y todos sus fanáticos estuvieron pendientes de la integridad del artista que fue atendido por un médico del lugar, quien más tarde informó que Juanga se había fracturado la muñeca y parte de su cabeza, por lo que obviamente el show fue cancelado y reprogramado. ¿Lo recordabas? Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿cuál de estos casos te sorprendió más? ¿Te gustaría una segunda parte? Sí, me entiendes. No olvides darle like si te gustó, compartirlo, suscribirte y activar la campanita. ¡Nos vemos en el próximo video!